Ya te dije, está bien, pico. Acabamos de caernos de un auto en movimiento, solo déjame ayudar. ¡Te dije que no lo necesito! ¡Me estoy preocupando por ti! Bien, me quitaré la sudadera. Por favor, no digas nada sobre ello. Sé cuán patético me veo. Soy horrible y por eso no quería que me vieras así y yo... Amor, mírame. Tu cara está toda roja. ¡Por supuesto que lo está, baboso! No podría reaccionar de otra forma con la persona que más amo de esa manera enfrente mío. De hecho, ¿puedes sentir cómo late mi corazón? Es porque verte me pone muy nervioso. No hay forma en el mundo en la que pueda encontrarte feo. O lo que sea que hayas dicho. ¿Cómo puedes hacer que todas mis preocupaciones se vayan así? Bueno, es porque te quiero, tonto. Yo también te quiero. ¿Ahora me dejarás echarle un vistazo a las heridas? Eso es todo lo que necesito. Ok, solo cuídame bien. Siempre lo haré. ¡Gracias! 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 Gracias.